Queremos de tu fuego Señor, queremos de tu Espíritu, de tu presencia mi Dios Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Y fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego purificador Fuego purificador Fuego Y fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y fuego del Señor Y fuego, fuego, fuego purificador Porque nos gozaremos y nos alegraremos ¡Aleluya! Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Y mis labios en alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas a hecho el Señor Me gozare, 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 me gozare en Jehová ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozare, 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 me gozare en Jehová ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre ¡Aleluya! Porque Él nos ha hecho libres Libre de pecado Libre de maldición Libre de enfermedad Él nos ha hecho libres ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Y mis labios en alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas a hecho el Señor Mi boca llenará de risa Y mis labios en alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas a hecho el Señor Me gozare, 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 me gozare en Jehová ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozare, 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 me gozare en Jehová ¡Gózate! Pues se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozare, gozare, me gozare en Jehová Se ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Iba a decir que un día usted y yo Vamos a estar alabando al Señor Él lo diría ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria, Señor Voy a romper las ataduras Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a romper las ataduras Delante de ti Que me importa que me digan aleluya Lo hago solo para ti Voy a romper las ataduras Voy a romper las ataduras Quién lo diría ¿Quién diría que tú me lanzaría a tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que tú abrazaría a tu gloria, Señor? Voy a romper esas alturas delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti Voy a romper esas alturas delante de ti ¿Qué me importa que me digan aleluya si lo hago solo para ti? ¿Quién lo diría que tú abrazaría a tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que tú abrazaría a tu gloria, Señor? Voy a romper las altaduras delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti Voy a romper las altaduras delante de ti ¿Qué me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti 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 es nuestra alabanza, Señor Solo tú eres el signo Solo tú eres el signo de tu alabanza, de tu adoración Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor